¿Qué es la conectividad vial? Y ahora, lógicamente, andábamos visitando los caminos, tanto los enrolados como los no enrolados, me explico, los no enrolados, viendo toda la factibilidad para pavimentar y asfaltar el sector de la Troya Norte, del punto, una vez que termine el pavimento, la Troya Norte, hacia el sector de los corrales, donde todo eso hoy día todavía es rural, ¿ya? Y eso es lo que se pretende pavimentar, asfaltar para el año 2020. Lo mismo con el camino Parrone y camino Cayeuque. Se va a pavimentar ambos caminos por etapas. Eso tengo que dejarlo súper claro, porque no quiero decir algo que no es. Los cartachos, los techos son largos, implican mucha plata, cada kilómetro son 130 millones de pesos, por asfalto, por pavimento, como queramos llamarlo, y para que quede algo bueno y no pasen vehículos y después no encontremos pavimentos deteriorados. Por lo tanto, la inversión de esos son 130 millones de pesos, ya dicho por el Ceremi, en la cual estamos sacando los cálculos. Bueno, es parte de lo que estoy haciendo en todos lados y había pedido hace bastante tiempo el alcalde que lo visitara, porque cada vez que vengo me van a pedir cosas, ¿no? Y acá hay dos o tres caminos que son de mucha importancia para la comuna y que efectivamente están dentro de las peticiones antiguas que ha hecho. Así que vinimos a verlos para ver cómo se van a priorizar para poder abarcarlos. Estuvimos ahí en un sector que se llama la Troya Norte, camino el Parralo, el Parrone, Parrón, y después Calleuque, y la verdad las cosas que vamos a ver cómo podemos avanzar con eso. Hay unos pasajes también en un sector que no tienen rol público, pero sí que vamos a ver la posibilidad de poder enfrentarlos mediante una glosa de presupuesto que nos permite hacerlo. Gracias.